Hola a todos, soy Alexis, esto es FIFA 23, modo entrenador como técnico del Nottingham Forest. Bueno, hemos perdido un partido contra el Chelsea 2-1, y aún así seguimos líderes. Uff, espera, espera, espera. Hemos vendido en Diage, además en Diage. Uff, me parece que no voy a fichar a nadie. Espera un momento. Plantilla. Menú de plantilla. Y es que... Y honesto, es que solo tiene 19 años. Todos los jóvenes promesas. Ah, es que no sé. Demuestra gran potencial, pero es que no tiene minutos. Este, González, Aguilera. Transferible. Transferible. Y aquí está este de transferible. Aquí está de transferible. Vamos a emitir ofertas. Por tres, te ha jugado dos partidos y lo ha hecho bien. Valde. Portante, excelente. Muy bien. Vitales. La promesa. Este ha subido. O sea que está jugando. Ha subido tres, o sea que está jugando. Vale. Este ha subido dos. Este ha subido cuatro. Este otro cuatro. Este tres. Este tres también. O por ahí ya me ha subido uno. Este sí, doy tres. Hasta Sánchez este ha subido. La espada dejarlo así. Al Gulen este no me convence, pero... Que voy a hacer. A ver si tengo alguna oferta por... Por alguno. Y me lo pienso. Por ceballos, pero... Pero el ceballos este... Es que solo tiene 18 años y... Las vamos a rechazar. Solo tiene 18 años. Todavía es una joven promesa. Vamos a ver si despunta. A lo mejor cuando tenga 20, 21. Dependiendo lo que me den. Pues igual lo dejo ir. Pero ahora de momento va a ser que no. Y va a fichar un medio a punta. O medio centro. Quer que... 24 millones. Ya, pero... No. Va a ser que no. 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 Voy a rechazarlo. No. Lo afiché hace poco y... Ceballos... O... Sí. Este sí. Porque es que le he dado minutos. Y... Joder. Es lo que falla este tío, muchacho. Fallado una de las ocasiones delante de la puerta. De los jóvenes... Del que menos progresión ha tenido. Y eso que le he dado minutos. Así que... No puedo hacer nada. Quitármelo encima. Tres por qué. Para nada. Olvídate. Traspaso de Valdés. Al Newcastle. Pues mira. 47 millones por Valdés. 47. Voy a pedir un poquito más. Negociar acuerdos. 47. Voy a pedir 51. A ver qué tal. Porque es que ya tengo a... A Kerr que ocupe la misma posición. Luego a Valdés lo compramos barato. No sé si fueron 18 millones o 19 millones. Algo así. 51. Además es un pibe todavía. Pues mira. A tomar por culo. Valdés se va por 51 millones. Yo creo que ha hecho un buen trato. Además se suele cansar mucho. Tengo ya repuesto. Tengo un jugador joven. Que... Que necesita minutos en la banda también. Pues ya me quita a Valdés encima. Además. El Kerr que... Tiene... Oye. Ya se va al Sevilla. Máximo. Máximo. Eh... ¿Qué pasa con William? Pfff. 33. Para Atlético Madrid. Ya, pero... No. No, 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 no. No, que va. No. Tengo al otro lateral de la cantera, pero... No. Si fuera más, me lo pensaba. Otro 50 y tanto, me lo pensaba, pero... Por 33 millones, no me lo quita. Vale. Este es Valdés. Oye, que te vaya bien. Tu nueva etapa en otro lado, en Newcastle. Ha rendido, ha jugado bien. Estoy contento con... Con tu labor, pero... La pasta es la pasta. Y necesito recuperarme... De los... Doscientos y tico millones que... Pagué por... Ah, mira este. Particé va al Dormund. Por Mbappé. Pagué mucho por Mbappé. Tengo que recuperar algo. Vale. A ver. Eh... Mensual de alfiliel. Alfilero equilibrado. Este le vamos a poner. Plan de Desarrollo. A ver. Dos semanas. Libro. Dos semanas. Venga. Este. 15 años. Plan de Desarrollo. A ver en qué juega. Medio Centro Ofensivo. Ocho semanas. Ocho semanas. Siete semanas. Pues venga. Este. Siete semanas. Vale. Este. Ya cumplió. Vamos a... Plan de Desarrollo. A cambiarle el Plan de Desarrollo. L2. Cuatro semanas. Más rápido. Más rápido. Invertido este. Cuatro semanas. Extremo invertido. Vamos mejorando poco a poco a los canteranos. En el segundo. Session de Saeed. No. No. Porque es que es justo. Es el lateral del otro lado. No. No. Oye. Gracias por haber pensado. Eh. En mi jugador para darle minutos. Pero. El argelino Saeed. Se va a quedar. porque es que es el repuesto de mi lateral izquierdo, no tengo más, se va yo, pero creo que al final haya decidido cancelar mi traspaso, sí, porque es que no tengo delantero, vendía en Diage, tengo a Karina de Jimmy direccionado y no me queda otra, tengo que tener un delantero de repuesto, por lo menos para que cumpla ahí, si no marque, por lo menos para dar pase a los extremos. Bueno, el último partido que jugamos contra esta gente lo hicimos bastante bien, los oleamos, que es mi mensual del ojeador. Oh, ¿quién es este? Leicentro, vamos a ficharlo. Este no. Este no. Este no. Y este tampoco. ¿Vale? A ver aquí, muy poco. Me encuentro mucho mejor. Me encuentro mucho mejor, estoy listo para jugar, espero que vuelva a ser un jugador importante para nosotros. Hombre, ahora que se fue en Diage que me estaba resolviendo la papeleta, tengo que darte minutos, chaval. Ah, voy a omitir la reunión, la sala de prensa, porque esto se va a alargar y no quiero. Vale, vamos a quitar esto, vamos a quitar a este de aquí. Y donde está Mococo, aquí. Vamos a poner a Mococo. William aquí. Vamos a poner a Zahid. vamos a ponerlo a Zahid. Vamos a poner a Zahid. Seballos. Seballos. Por O'Brien. Pongo a Zahid. Pongo a Zahid. Vale. Vamos a poner a Zahid. y vamos a ver con nuestro equipo titular menos Alcaraz que siempre está jugando vamos a poner Alcaraz luego Mbappé, Moncoco Mbappé titularísimo, Moncoco a falta de Karina de Yemi que está lesionado 6 meses de lesión también, joder que vaya mala suerte la temporada pasada fue Moncoco el que se lesionó esta temporada Karina de Yemi hemos empatado, hemos ganado 22 partidos de liga hemos empatado uno contra el Fulham y perdido uno contra el Chelsea el Chelsea jugando con un 5-3-2 todo listo para que comience el espectáculo al micrófono estaremos un día más el insustituible, el único Paco González y aquí el que les habla Manolo Lama no se pierda la emoción de la Premier League en el partido de hoy el Nautican Forest jugarán contra el Leicester uy que pena si llega a pasar el balón más ahí no a Kierke, Kierke, ahí está en el otro lado el Leicester avanza por el Kostovic sin oposición uff que bien, que bien que bien cerró ahí venga, que esto es un equipo de segunda el Leicester es un equipo de segunda división, vamos intenté comprar a Jose pero pedían 7 millones y me pareció mucho mira ahí está Alcaraz marcando el primero primera llegada contra Dino, primer gol nada, aquí Derry ninguno no hay color, no hay color vamos a hundir a este equipo mira, que se arrepientan de lo que me he vendido mira, recordemos el marcador a Jose a Jose a Jose Pérez uff bien oye, vale ese bien uy que pena que pena que se iba que bien defendió esa acción está claro Paco que este hombre va a ser hoy el centro de atención de todos los espectadores la expresación está más que multiplicada atento que marcan si no se la quitan eso era el gol venga a marcar que bien que bien que bien que hostia el palo me pago en 10 joder acaba de evitar un gol puede que ese palo acabe siendo determinante en el resultado final por lo pronto se habrían puesto dos arriba y la remontada sería mucho más complicada bien uy que fallo que siempre la parcería nada, nada pido fácil que bien que bien uff bien una vez otra vez al palo me cago en 10 yo en 3 joder aún sigo sin creerme que no haya entrado esa última tenía que haber tirado que bien no se equivocó el valor el valor no tiene dueño a Joseph Pérez se escapó que fallo mío que fallo mío que fallo que fallo que fallo que fallo tenía que haberme estado quietito con el central en vez de haber ido hacia él pero es que es injusto tirar tres tiros a los palos y solo haber marcado un puto gol oh que mierda joder en vez de marcarse este se me marca el del centro que estaba más lejos ahora no se me marca el del centro vete pa'l cara joder un poco la verdad creo que me equivoqué alguien de era el día lo bien que lo estaba haciendo y estaba marcando un montón de goles que no me quito ese balón me estoy cagando me estoy cagando me estoy cagando a base de hoy me estoy cagando a base de hoy Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, el medio centro defensivo labia, marcando el segundo, parece que es el tercer gol que marca en toda la puta liga, sí. Un minutito más, Manolo con eso no da tiempo, a casi nada. Gracias Antonio. Bien, vamos aquí para... Al medio centro este, al Ramsey, porque esto de tener un medio centro con tarjeta, me gusta muy poco. Vamos a poner... Aguata, agua. Coño, ¿qué es eso? Parece que Mococo tiene los minutos contados, porque no casi nada. ¡Hostia! Menos mal. ¡Uh, qué bien! ¡Guau, qué poco le hace falta a un bate! ¡Qué poco le hace falta a un bate! ¡Guau, qué bueno se va a hacer dos, tío! A su defensor, y el mape que no perdona con ese disparo potente e inapelable ante el indefenso guardameta rival. ¡Se renúe a un juego con 3-1 en el marcador! ¡Renato Sánchez se mete para adentro! ¡Fácil, el mape otra vez! Si es que le hace falta muy poco, se desmarca muy bien. Y mandándole valores en profundidad con la velocidad que tiene y el desmarque. ¡Guau! Vamos a darle un baño a este equipo. ¡Guau! Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. ¡Espado potente y Ale! ¡Y le ha salido bien! ¡Todo hay que decirlo! ¡Un baño! ¡Le estamos dando un baño! ¡Guau, mierda! ¡Se va a atacar al rival! ¡Buena recuperación! ¡Gnabry! ¡Que Gnabry la controla! ¡Joder! ¡Gnabry! ¡El árbitro deja seguir! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Buen momento para hacer el cambio! Y quitar a William que acaba de... Vale, le hace una falta... Y le mostraron tarjeta. Vamos a aprovechar a quitar a Moukoko que no está haciendo nada. Darle minutos al ceballo. A ver que llevo... Vamos a poner... A... A Gute en este. Venga, vamos a poner a Gute en este. Por Sánchez... Y a... Y a Gips... Por Alcaraz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cambios. Vale. Venga, vamos a... El partido se detiene... Y se va a producir un cambio. Venga, que esto es carne de segunda división, hombre. Ah, que mierda. Ceballos este es lento de cojones. En Inglaterra sólo hablan del Liverpool y no es para menos. Acaban de anunciar la contratación de un nuevo golista. Bueno, para mí es una buena incorporación, sin duda. Veremos cómo se adapta al equipo. Pero mucho creo que va a aportar muchísimo a esta plantilla. Ah, mierda. El pase no era ahí. El pase era... Al que entraba por esta banda. Empiezo a tener poca salida. Rode. Balón para que me abri. A ver si alguien cubre el centro. Atención, que el pase es robado. Mira que bien. Muchacho, ponte en el centro. El puto ceballo es ese. El niño, tío, en vez de irse al centro. Ese vino el primer palo. Hay que ser gilipollas. ¡Gilipollas! ¡Uy, qué fallo! ¡No! ¿Para qué cojones se vino? El que estaba en el centro se vino al primer palo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te fuiste al primer palo? ¡Gilipollas! Quédate en el centro, hombre. ¡Joder! Hay que ser gilipollas, tío. En vez de quedarse quieto, ahí se viene para el medio. O sea, se viene al primer palo. En vez de quedarse donde estaba. ¡Joder! ¡Oh, mierda! No, tenía que haber hecho los cinco cambios. Tenía que haber hecho uno o dos. Están naufragando, mano. ¡Ay, mi madre! Y me marcan el tercero. 4-3. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda! Esto es una mierda de equipo, tío. ¡Ah, coño! Tengo que pensará que no tenía que haber hecho los cambios. El Buten ese no ha hecho nada. Ceballos ha hecho menos que Moncoco. ¡Hostia! ¡Vamos ganando, pero el resultado es muy corto y el rival aprieta. El Leicester avanza por el costado y sin oposición. Pierden la posesión y jugará el rival. Oye, ¿quién le tocará a continuación en Leicester City, Paco? Tiene que enfrentarse al Barley Manolo en su siguiente encuentro correspondiente a la Premier League. Un choque que a priori no debería entrañar grandes complicaciones para ello. ¡Dios mío, vete al carajo, niño de los cojones! ¡El puto Ceballos, tío! ¡Vete pa'l carajo! Solo, que estaba solo, tío. ¡Joder! ¡La madre que te parió! ¡Hala! ¡Ven! ¡Oh, mierda! ¡La pierden para mi gusto, el entrenador! ¡Ya nos queda nada! ¡En dos minutos se cumplen los 90! ¡Bien! ¡Ahí está, Mbappé! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡A ocasión para matar el partido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Generoso Mbappé! ¡Uff! ¡Guata uno! ¡Aquí tenemos de nuevo el gol! ¡Qué bien ha superado al defensor! ¡Y define con un remate al primer palo! ¡Menos mal que tenga Mbappé! ¡Pues ganar con esta autoridad no es fácil, eh! ¡En esta liga nadie regala nada! ¡Uff! ¡Por un momento! ¡Mela sí! ¡Mela sí! Bueno, creo que ha sido justa victoria Entonces, ¿cómo pudo mejorar a los jóvenes, tío? ¡Porque es que es de duda ni mierda! Una declaración al respecto Mbappé ha dado hoy la victoria Hombre del partido Con dos goles, Axel Mbappé ha jugado a Femenal Nuestro referente Es prácticamente Un 30% del equipo es él ¿Cuánto tiempo cree que podéis mantener? A ver, pues si hemos perdido ¿Equipollas? ¿Cuánto tiempo viene a los méritas de mis jugadores? Coño, pues si llevamos cuatro partidos O cinco partidos nada más Sin perder Perdimos contra el Chelsea 2-1 Jugando el puto Chelsea con cinco defensas Entonces, bueno Habéis ganado los dos partidos entre el Leicester Que es el rival Me han puesto muy fácil Los chicos lo han hecho todo Trabajo duro Para conseguir otra victoria Para el equipo El Leicester es una puta mierda Y no me vendieron a... A Jose Querían mucho dinero Que tenían siete millones Yo quería dar cinco Bueno, a Jose... A ver, juveniles Este no Este... 17 años Tiene 53-71 Venga, vamos a ficharlo Este no Este no Este no Y este tampoco Bueno Hemos fichado un jugador colombiano Un joven colombiano Este no Este no Este... Sí Uh, qué bien ¿Qué fue este? El portero Mierda Ya tengo uno Este... Sí Joder, ¿quién es este, tío? Uh Sí 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 Y este no Selección de fray No No, no A ver, declaraciones Eh, a ver A ver Niño Para mí En defensa Estás cumpliendo Y no te voy a quitar de ahí Si mal, lo juegas todo Me veo que esté disponible de nuevo Un buen corco Venga, venate, cabrón Eh, vamos a Plantilla Cantera Vamos a mejorar a los canteranos Ves Cabellero Equilibrar al portero Empezamos por el portero La plantilla es para la tierra Cinco Cinco Venga Voltero libero Este Carvajal Colombiano Plan de desarrollo A ver ¿Qué le ponemos? Cuatro semanas Cuatro semanas Cuatro semanas Cuatro, cinco semanas No Cuatro semanas A ver Eh Extremo Extremo Pues esto Invertido Invertido Esto No 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 Este Vamos a ver Plan de desarrollo Dieciséis Trece Catorce Once Semanas A ver Y por aquí Hay menos Diez semanas Sesenta Otras Diez Semanas Pasen Ocho semanas Medio centro ofensivo Segundo delantero Seis semanas Este Seis semanas Más Nada Español Español Diez semanas Diez Nueve Nueve semanas Esto O Esto Vamos a ponerle esto El alterio de Represión Vale Vamos a Continuar Sobre Marquinhos Y bueno A buenas horas Ya acabo el periodo de fichaje Pedí información sobre varios jugadores Pero ya se acabó el periodo de fichaje Nada A que le den por culo Que es la Champions No joda Si mudamos el entrenamiento Como siempre Ah mierda O vamos contra el Inter Venga Vamos a jugar contra el Inter En Champions Que es esto Información Ojedor Vale Nada Nada Oferta de traspaso Boquet Aceptamos Bueno Ya no me hace falta Ya se acabó el periodo de fichaje Ya para qué Para nada Ya para nada Información era para dármela antes Bueno pues Vamos a jugar contra el Inter En San Siro Venga Vamos a la Vale Unas preguntitas Entrenador Teniendo en cuenta El Inter De Milán Es uno de los equipos De nivel similar Al Nautican Forest Como abordaréis El partido De la ronda Pasaréis La siguiente ronda Debemos ser cautelosos Nuestro equipo Es uno de los mejores Necesitamos suerte Nada Debemos ser cautelosos Que vamos a decir No deberíamos subestimar Al Inter De Milán Si queremos pasar La ronda Tenemos La del último partido O Hiciste con la victoria Clara Que afectará A nivel de ánimo Del Milan Los ánimos Son aspectos estratégicos No hay que fijarse En los números Los chicos Tuvieron una actuación Admirable El partido Contra el Inter De Milán Con mucha confianza Creo que Nuestro seguidor Afectará No sé qué El equipo Atrevesó un gran momento Del último partido Cree que podéis mantener Este tremendo ritmo Debemos ir a las tracciones Podemos hacerlo aún mejor Por supuesto Que podemos hacerlo aún mejor Si no tiramos al larguero Me cago en los cojones Este equipo puede dar más Es solo cuestión de tiempo Creo que ponía tiempo Porque no me dio tiempo de leerlo No responderé más preguntas Me voy por mi casa Tengo que ir al baño Me estoy haciendo mis necesidades Muchas gracias Adiós Vale Vamos a ver Pues Dudo que haya que hacer ¿Qué es esto? Ah Qué bien Qué bien me lo pone Vale Pues Hoy van a ser vitales Nuestros extremos La voy a dejar a este Voy a poner a O'Brien O'Brien aquí Alcaraz Por Gips Este aquí Por Renato Sánchez Ceballos Qué malo eres cabrón Ceballos fuera Por Mococo Por Mococo Por Mococo Este Por Mococo ¿Por quién? ¿Por quién? Alcará, 1, 68, 73. Las vamos a poner por Alcará. Y así le damos descanso a la vía. Ellos van a intentar dominar el centro del campo. Nosotros vamos a nuestro juego y vamos a abrirnos a las bandas. Vamos a atacar las bandas con nuestros laterales, corredores. Vale. Con nuestros carrileros. La UEFA Champions League siempre nos deja eliminatorias llenas de morbo. Muy buenas a todos por decir algo, porque madre mía la que está cayendo aquí en San Siro. Aquí Lama y González para servirles y entretenerles. Y en Navarra arranca la ida. En esta ronda de octavos para dos equipos que quieren llegar lejos en el torneo. Llegó la hora de lindas con el Nottingham Forest como rival. En octavos ya se va aclarando qué equipos toman la iniciativa y van a topear por la competición. Uf. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Bien, bien. Solo en mayúsculas, eh, que bien la han palmado. Ya que nosotros no vinimos aquí de excursión. Mbappé con posibilidad a marcar. Muy bien el portero haciendo su trabajo. La pone en corto. Mbappé. Ahí está. Primero, sí señor. Primer gol del partido. Y muy poco de cabeza. Aprovechando las oportunidades que le da al entrenador. Recuerden 1-0. Dunfries. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Bien. Tranquilo. El pase se le fue al del segundo palo, no al del primero. Ah, es que pego no me lo gozó. Uf. Qué espectacular el arquero con esa parada. Y era complicada, eh. Un remate muy, muy cercano. Sacan corto. Pelota al segundo palo. Un portero, eh. Un porterazo, niño. Está leado por los balones. Ay, que fallo. No, me cago en 10 que no se mate, tío. Acaba de evitar un gol. Ay, qué mal, qué mal pase, tío. Por Dios. Joder. Bien. El pase no era para este, era para el otro, tío. Era en corto. Bien. El pase era en corto y se le fue largo otra vez, joder. Me están yendo los pases al primer palo, se están yendo al segundo. Y entrenamos los pases, Dios mío. Mira que buen desmarque. Y ahí está, qué buen desmarque de Mbappé. Qué buen desmarque de Mbappé. ¿Ve cómo se fue? ¡Guau! Ahí, si le das dos metros, ya no lo coge. ¡Ah, qué pena! ¡Ah, qué pena! El Inter sigue jugando. La ley de las ventajas para ellos. ¡Anderson Talisca! ¡Se marca, se marca! ¡Se marca ahí Esperanza! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡Moukoko! ¡Allá va Mbappé! ¡Qué bien! ¡Qué bien Frichot con intención! ¡Guau! ¡Golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, niño! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Mira todo esto? ¡Guau! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué golazo, qué va, qué va! ¡No hay nivel! ¡Qué hombre, no me joda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y me dice que me marca esa! ¡Eso es una jugada! ¡Vamos a ver si mantienes el nivel de juego! ¡Prefiere construir la jugada y saca en corto! ¡La envía al área! ¡La boca! ¡Bien, portero! ¡Ahí, que bueno, no corre o qué! ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Mbappé! ¡A ver, estoy en su compañero! ¡Y ahí está el cuarto! ¡Sí, señor! ¡O Brian, si no me equivoco! ¡La verdad, ahí mete pocos goles el tío, pero indefensa! ¡Tiene alto, alto, sub y baja! ¡Ay, me cago en 10, qué mal le dio! ¡Vamos a cambiar de gol para sacar! ¡Uf! ¡Casi llega! ¡Hostia, lo que se acaba de pegar, niño! ¡Lo que se acaba de pegar, labia! ¡Con tiro de calidad! ¡No me joda! ¡Lo que vemos! ¡Joder, joder, joder! ¡Esto es para verlo! ¡Qué va, qué va! ¡Qué especialista ni hostia! ¡Si es medio centro defensivo! ¡Joder, lo que se acaba de pegar! ¡De tiro de calidad! ¡Un perro como un día fiesta, niño! ¡Un perro como un día fiesta! ¡Joder! ¡Ah, ok! ¡Ni confianza ni nada! ¡Si no, le di por tirar! ¡Ah, no tenía que haberme virado hacia atrás! ¡Ah, no tenía que haberme virado hacia atrás! ¡Joder, parecía ansufático en el partido contra Croacia! ¡Y él no se hacía detrás! ¡5 a 0 el descanso, tío! ¡Segundos 45 minutos de esta ida de octavos de Champions! ¡A ver si los jugadores dan la talla, Paco! ¡Un error, Manolo, en esta fase de la competición! ¡Te sale carísimo! ¡Joder! ¡La bola ahora es para el Inter! ¡Anderson Taliska! ¡La presión de la taca ha funcionado! ¡Y tira! ¡Y el cáncer de Andrés se le da! ¡No, coño, es que se le queda el balón trabado! ¡Hostia, qué parado! ¡Y eso que tenía mejor! ¡Nada, nada, la posición! ¡Nada, nada, nada! ¡No, ese dentro no le hace ni cosquilla en el portero! ¡Bueno, ya les anunciamos la última hora! ¡El Zotecan ha cerrado una nueva incorporación al equipo inglés! ¡Fuá, qué bien! ¡Ojalá, lo que acaba de fallar! ¡Giggs, vete al carajo, hombre! ¡Lo que acaba de fallar! ¡Buah! ¡Se cruzó! ¡Hacia el lado contrario del defensa! ¡Buah, qué bien! ¡Hostia, hombre, venga, hombre! ¡No puede ser, tío! ¡No puede fallarme eso! ¡Dos seguidas, tío! ¡Venga! ¡Al carajo! ¡Fuera! ¡Vamos a darle minutos a Google en este! ¡Joder, niño! ¡Que no me puede fallar eso, tío! ¡Joder! ¡Qué va, qué va! ¡Joder, te quiero un montón, pero...! ¡Pues sí, van a mover el banquillo! ¡Pero no gana partido! ¡Joder! ¡Seco! ¡Seco! ¡Qué ocasión da buena, doy alzaba! ¡Puede avanzar sin problemas! ¡Ay! ¡Como un coco! ¡Oh, Brian! ¡Pilota para un coco! ¡No ha tocado al rival! ¡Buena recuperación! ¡Bien! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Atención, que el va a ser robado! Este contraataque no tiene mala pinta, Talisca. Nada, nada. Buena aparición para cortar el centro. Bien. No me jodas. Pues venga. Vamos a dejarle minutos a Vitales. Y en este... Vamos a poner a Lancey. Si, parece que tienen problemas para encontrar... El Lancey sube y baja, tiene alto, alto. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Para Varela. Talisca. Madre de mi vida, la peor del aparcamiento. Qué querido, Marcares ahí. Tiene un sexto sentido para balones como este. Aquí lo hemos comprobado. Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir. Vitales, primer balón que toca. Uff. Tiene toda la banda a su disposición. Cuidado, Vito, que viene a vez de la banda. Uff. Centro despejado y pasa al peligro. No, no, no. Vito, Vito. No, no, no. Vale, vale, vale. Uff, bien, bien. Va a ser el de Vero estaba en su sitio, buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Vamos a intentarlo desde aquí. Bonsake fuera de área. Werner. Y logran despejar el córner. el inter sigue jugando la ley de las ventajas para ellos balón al hueco Anderson Taliska buena intervención defensiva no me jodas pero como ¿qué le pasó ahí tío? no me jodas Moncoco por este y vamos a darle minutos a quien a ver Meren por labia no se da ni la primera vez y la última que a un portero se la cuelan por su palo pero es que ni siquiera la ha tocado no, no, la culpa no fue del portero la culpa es que el balón se le quedó ahí no se ni como coño este hombre está espectacular para recuperar la pelota para su equipo bien 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 y ahí está gol, gol, gol este es su tercer gol gol, empatea, pase de Guatú eh bueno no sé y parece que el Inter iba a ser algo pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? pero le faltó ajustar bien el tiradinias o Brian Ramsey último 5 minutos del tiempo reglamentario buen pase filtrado ostia cuando iba a chutar me cago en 10 pero por lo menos lo intentó bien cortado que bien Nadia no Nadia no este Vitales está atravesando todo el campo buscando la meta que bueno que bueno joder fue el único huequito que había fue pasar la pelota 1-7 vamos como que no como que van a remontar en mi campo este resultado es que no te con el jugador que llevaba la pelota que era el lance no tenía hueco para tirar 1-7 1-7 al Inter tremendo baño niño tremendo baño Marco Mbappé O'Brien Labia Kilian otra vez Labia otra vez Kilian nada cuantos Marco Mbappé 1 2 3 3 5 6 3 5 6 6 3 6 6 6 6 7 7 7 8 3 4 Mbappé 1 Olavia 1 Brian 1 1 por y asistencia, Gibbs dio dos, una Ransay, el último gol, Bion dio una, una Mbappé, una Wattu Wadu, bueno, 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 1-7, 1-7, palizón, palizón. Unas preguntas, por favor. Este puede ser el partido fuera de casa de Natrivan Foris en la competición, sin duda un triunfo merecido, os sentí con un pie en la próxima ronda, creí que con esta impresionante victoria a domicilio ya lo tenéis prácticamente hecho, podemos hacerlo, incluso mejor no, ojalá podamos celebrar con nuestra hinchada. Hoy hemos sacado un resultado fantástico y esperamos poder celebrarlo con nuestra afición en el partido de vuelta. Una victoria contundente y nada más que cuatro goles en el Mbappé, algún comentario sobre su actuación, los jugadores vienen buenos resultados, con buenos, el Mbappé es un, eh, con buenos jugadores vienen buenos resultados. Ahí está el equipo contento. Una victoria cómoda, consideré con el Nautican Foris, ¿crees que el desenlace pudo haber sido diferente? No. El resultado no le hace justicia, debimos haber ganado por más, ahora tengo que centrarse en el siguiente choque. Ya, ¿qué voy a decir? Hemos cumplido y merecemos los tres puntos, no me interesa... Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí, porque es que... ¡Gracias! ¡Gracias!